¿Qué es la crisis? Lo lógico ha sido siempre entender, cortar y pegar. Por ejemplo, cuando alguien dice que el origen de toda esta crisis está en los activos de escasa calidad crediticia que tienen los bancos, la mitad de la gente desconecta porque no lo entiende. En cambio, si dices que el origen de la crisis está en las hipotecas porquería que los bancos concedieron a personas sin trabajo, sin ingresos y sin propiedades, o sea, al clásico tipo de personas al que tú y yo no le dejaríamos ni 5 euros, todo el mundo lo entiende y dicen que eres un gurú. Estos son los famosos ninja. Claro, que si yo te digo a ti que te voy a vender porquería, no me la compras. Pero si en cambio te digo que te voy a vender mortgage-backed securities y luego te digo MBS, seguramente me compras media docena. Mira, yo creo que todo va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, hay unas preguntas clave que hay que hacer cuando entras al banco de tu pueblo. Primero, buenos días. Buenos días. ¿Cuánto dinero le puse aquí? ¿Cuánto dinero queda? ¿Dónde está la diferencia? Punto. Y si él te lo sabe explicar, bien. Y si no, coges el dinero, te llevas a otro banco y llegas allí y dices, buenos días. Buenos días. Oiga, le traigo este dinero. ¿Cuánto me va a dar por él? Pero por favor, que no te hablen del TAE, porque el otro día intenté pagar un café con el TAE y no me lo admitieron. Con todo lo que está pasando actualmente, uno se pregunta si estos supuestamente expertos saben y no quieren que se les entienda o no saben, como consecuencia no se les entiende. Tenemos que probar un teleprompter.